Hola a todos, yo también me uno a esta iniciativa del ACB. Voy a donar este mono de carreras. Es el mono del año 2018, con el que hice mi última carrera con Renault. Acabé sexto en Abu Dhabi, un mono que le tengo mucho cariño. Pero bueno, por recaudar fondos para la Cruz Roja en la lucha del coronavirus, lo voy a donar. Y que se subaste para conseguir todo el dinero necesario para esta lucha. Seguro que entre todos lo conseguimos. Un abrazo.